Hola amigas, puesto que dicen que es el día de hoy, cantemos, bailemos y disfrutemos de todas las cosas buenas, porque la vida está para disfrutarlas. Y nosotros somos brujas, sí, brujas buenas, trabajadoras, eficientes, mujeres, madres, señoras, estrellas brillantes en el cielo, diosas, las preciosas, las únicas, las amadas, nosotros las juntas. Felicidades.